Ok, hola que tal ustedes, muy buenos días Hola, buenos días Buenos días a todos, a todos, a todos Estamos con la familia de Reina Así va Familia de Reina Y el mero José que está aquí Dios bendiga a la gente que nos está viendo Hoy estamos en la casa de ellos Traéndoles un videíto nuevo Una serie más Que gracias a una suscriptora tomarse la iniciativa Así es ¿Qué te dijo yo, Celia? Pues ella me dijo que Como vio el video, ¿verdad? Que sacamos sobre el niño, ¿verdad? Y me dijo que O sea, si ella quería pues Que lo llevaran a la clínica de Fundavien Un Fundavien, ok Fundavien es una sociedad del país Podríamos decir así Que pues donde el niño podría recibir terapias Podría recibir algunos medicamentos O algo Va Es decir, ese lugar queda a dos horas De aquí de la aldea para allá Es decir, un pueblo Es el departamento de nuestra aldea Entonces Debido a esto La suscriptora Quiere unirse a esta campañita Y quiere saber si alguien quisiera apoyarlo O quisiera apoyar este proyecto Bienvenido sea Se puede comunicar con el grupo Diego, Cuico, Jocelyn, Elisa O su servidor El Botas Para que esto sea posible El niño en realidad no camina Tiene problemitas en los pies Problemitas como de salud Digamos así Porque no está tan alentado que se diga Entonces El punto de esto es Que queremos llevarlo A ese Fundavien Que yo lo he oído mucho, mucho, mucho Y no se me hace difícil Escuintra lo conozco yo muy bien Quizás llegaríamos directamente Y si no, pues Aunque sea preguntando Llegamos Porque hay veces rincones Que uno tal vez ni ha pisado Entonces queremos llegar A llevar al niño ¿Cómo se llama usted? Que no sé si ya nos dijo Cómo se llama el niño José Ah, ese es el mero, mero José se llama también Ok Resulta que queremos apartar un día Hacer una cita Para que atiendan a José Josécito, digámoslo así ¿Qué es el chiquitillo? A Josécito Allá en Escuintla Pero para ello Se requiere de gastos Ok Para ello es esto Primer lugar El viaje Segundo lugar Por ejemplo Si es una Esa fundación Es una de las que es nacional Pues quizás no le dé Todo el medicamento Suficiente Digámoslo así Se requiere de que pues Alguna vitaminita que le vayan a recetar O algo así Y ella lo tiene que comprar Y ella lo tiene que comprar Es decir que si quiera La receta que le den a uno O a usted Ajá Y lo llevemos Y le vayamos a ver Que en qué se le puede ayudar Va Entonces No sé qué piensa doña Reina O qué le puede decir al público Pues Pues esa Esa ayuda Que ella Dijo Va La muchacha Va Pues La verdad que sí Es una gran bendición Porque la verdad No tengo yo Cómo va a llevar al niño Hasta allá Entonces Yo le agradezco mucho a ella Por hacer esa iniciativa De ese gran apoyo Exacto Entonces Si las demás personas Quisieran ayudar Pues está bien No vamos No pues Todos modos Siempre Dios sabe Lo mejor Que ellos tienen O no tienen Como para poder apoyar Ok Entonces La muchacha Tiene muchas bendiciones Va por dar esa iniciativa Porque No hay otra persona Que va a decir Te voy a ayudar Porque la verdad Estamos iguales Va de De mucha pobreza Aquí en Guatemala Entonces Te agradezco A todas las personas Que Me están viendo Va de por ahí Entonces Muchas bendiciones Ok En ese punto Haríamos la cita Va Sí Haríamos una cita Y si ellos dicen Bueno Venganse Mañana Pasado Ya con el nombre Del niño Va lo dejamos Voy a anotar Bien el nombre Del niño Porque seguramente Lo van a pedir El nombre Suyo Y Yo voy a hacer La llamada Ahorita Pienso yo Y depende Que nos diga Nosotros nos vamos Hicimos este video Debido a que Pues sí Yo sé que hay Mucha gente Que aprecia Reina Y mucha gente Que quiere Que pues apoyemos Al niño Dios bendiga A la familia Reyes Que pues Ellos son Muy buena gente Igual a la A esta familia Que mandó el dinero Para la casa Que era para el niño Pero lo invertimos En la casa Araceli Y ahora que pues Se tomó la tarea De hacer esto Está bien Y Dios bendiga A Ingris Que hizo posible La cuenta De GoFomi La otra La iniciativa Tomó la iniciativa Ella empezó Con eso también Mandó el primer Proyecto El primer Proco De bloques Muchas bendiciones A Ingris La verdad que Es una buena Persona Ahora incluso Sé que La otra La muchacha Araceli Y las otras La otra familia Y no solo eso Hay bastante Que me han apoyado Pues muchas gracias La verdad que Nosotros no tenemos Esta gran Cantidad de dinero Para poder empezar A hacer un proyecto Así Entonces siempre Muchas bendiciones Y gracias a usted A ustedes Por tomar Ese Ese tiempo De venir hasta aquí A tomar ese video Es un Tiempo Que uno Requiere Para poder Tomar videos Y siempre Muy agradecido A ustedes También Fíjense Que una cosa Reina Usted está Próximamente Que se alivie Va Entonces Reina nos Estaba comentando Que pues Si se pudiera Yo voy a Voy a lanzar Este video Entonces Si ella Pues Si miramos El resultado Y aunque no Pues vamos a hacer La cita Y primeramente Si alguien Quisiera Apoyar Si quiera Con el viaje Que pues No baja De 250 Quexales Para allá De perdida No se Cuanto Cobre Porque solo De aquí Para la nueva Cobran 150 Para el niño Para allá Lo antes Posible Y pues Vamos a lidiar Con ellos Primeramente Dios Darle prioridad A Josecito Ya dice Papa 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 Te dice Diego Papa O papa Está diciendo Todo Le dice Ah Está chiquito No No Él no sabe Nada 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 La Michelle Si ya sabe Decir a quien Y a quien No va Porque ya Ya está Él está niño Él no Él inconscientemente Podría decir Las cosas Entonces El punto De esto Es que Nos la llevaríamos A Reina Y Al niño Para que pues Ella O le den Un tratamiento Por ahí Así Entonces No sé que querés Agregarle a Araceli Yoselin Que con vos Es el contacto Pues yo le agradezco Mucho Verdad Ya que conmigo Se comunicó Para el dinero Del niño Que lo utilizaron Para la casa De Reina Verdad Y también ahorita También se Contactó Conmigo Verdad Con esto Del niño Que ella quiere Apoyar Verdad Ya que me mandó La dirección Todo Número Para que Llamemos Todo Ella todo Me lo envió Que ella quiere Apoyar al niño Y si hay Otras personas Que también quisieran Apoyar Pues que Dios Los bendiga Verdad Ok Entonces así Así está Entonces así está La cosa Realmente Dios Bendiga A A esto A las personas Y a esta persona Que pues Ya tomó la iniciativa Y lo hacemos Y lo hacemos En el nombre Y lo hacemos en el nombre Del Señor Ustedes En el nombre De Dios Todo Para que pues Todo nos salga Bien Recuerden que pues Nosotros Hacemos posible Gracias a toda Esa gente Que nos Apoya Así Y no sé Que quiere agregar José Acerca de lo Que podrían Hacer con su hijo Que pues Algo que quieras Agregarle ahí José Pues yo La mera verdad Que esa es Buena idea Exacto Ajá Porque Así como La situación Que él se encuentra Así lo necesita Exacto Ajá Lo necesita Y Y si Eso va a ser Pues muchas gracias Bueno De nuestra persona Verdad Que Ajá Uno no tiene Ni para donde Jarrarse Un lado Para otro lado Para decir Que lo voy a llevar Tal parte No se puede Va Porque no hay No hay dinero No hay dinero Más que todo Ajá Ok Si ellos Dan esa decisión Gracias a Dios Va a ser Ellos tienen Esa gran bendición Y ellos lo pueden Pues lo pueden hacer Ok Verdad Verdad Está bien entonces Ajá Bueno Esas son las palabras De José Y ya saben Que pues El niño Para que reciba Alguna terapia Lo vamos a llevar Y próximamente Él pues tenga Una salud Más buena Porque Reina Está entre dos semanas Dice que cae Y aquí ¿Se va a alentar Usted O hay que ir Al hospital Pues ahí Solo Dios Sabrá Porque Nomás yo le pido A Dios Que esté aquí En la casa Porque es donde Dejo mi patojo Que es cierto Mayormente él Que está chiquito Quiere su comida Si Dios Primero aquí Lo tengo Para gracias a Dios Aquí lo tengo Aquí queda Está bien Ahora si no Todo va a estar complicado Vale Es cierto Tengo que ir Al hospital Bueno Bueno Vamos a hacer Lo posible De que próximamente Nos llevemos Al niño Y pues ojalá Vamos a tratar La manera De hacer lo posible Vamos a hacer La cita A ver que nos dicen Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video Lo hicimos así Para que pues Si alguien quisiera Aportar Gracias Y no se les olvide Que la cuenta De GoFomi Está Está ahí Activa Si usted quiere Apoyar Pues muchas gracias Y si no Pues muchas gracias También Así de que Araceli Dios te bendiga Mucho Y la verdad Te queremos Bastante Bastante A toda la gente Que nos apoya Y a las que Miran nuestros videos Los queremos mucho Y hasta la próxima Gracias